¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú Moda. Mi nombre es José Clemente, soy diseñador de ropa para hombres. El punto de partida y apoyo es la marca Young Holden y todo lo que esta representa a nivel de elegancia, sastrería. Toda la línea de camisas está hecha con algodón pima, es una fibra muy rica y muy apreciada. En cuanto a la sastrería trabajamos con lanas. En realidad es una colección bastante urbana, muy cosmopolita, puede ser utilizada en cualquier ciudad con un estilo muy musical, pero realmente si la desglosas es muy fácil de usar y de combinar. Es una colección muy interesante con un rango de edad bastante amplio también. ¡Gracias!